Los más inmigrantes de ideas, dueños de las rimas crudas Como hirviendo tu alma, en pez con presión al cura Es tu más oscura, engrasabia pero cruda La mentalidad agresiva, en cinco medios oscuras El tiránico dios, de las rimas nebulosas Aplastante y devastador, causante de dolor A los árates más iniquos, ignorantes más femos Que no respetan nuestro nombre, Dios al contidarnos Es hora de castigarlo, y de callar en sus mocas Irro a maya en el sol, cita lo que tus cuerpos profanan Y sin ningún remontimiento, tu alma se hacemos clava Y de mi castigo presa, detrador, adicta Y significante, te ruego la dicta, que su nombre es escrito rápida Tu cuerpo se va aburriendo, tu espíritu clama piedad En el otro plano astral, como tal, le comentan el suceso En la historia encarada en los hechos, para que esto sirva de lesión Y ningún humano, ese es su voz, contra un dios oriental Y así mi desgracia oscura, rima, no te vayan a castigar Las líricas dividas de esta lógica catastrófica Son creadas cientos nuevas agresivamente Los localistas sin piedad, con rapera disciplina Únicos dioses en el rapero universo Que aportan el saludo del conocimiento Para el boyal, desmigajar, sin aliento de vida dejar La débil, estérica y humana con cerebro vegetal Que no logra asimilar la escritura Que permite renacer de entre las cenizas A todo el que muera, por la fe de los dioses Repetir, se sumirán en llantos inconversos Tardejo mal, contra Gaviria y el lógico matemático Harán, que manche mis manos Y el filo de mi daga, dejando a un lado Nuestra ley sagrada, utilizando la crudeza Oculta en nuestro cuerpo, para que laven con sangre El pecado que esconden en su sucia alma Tú eres Lairo Amar, nazi es oscista Lógico, el caldo crudece en el hip hop Alatrio es oscista, no le rita el culto a nadie Estas aves en oraciones que debatan y devastan El sabor crudo de los dioses, que superan lo insuperable Enismáticos, estáticos, drásticos movimientos Depurando la ignorancia, adelantando sus pensamientos Contizando las novenas, de lo que lo utiliza La negromancia, alatrio, implica ilusitada Por amática, nueve mentes universales Impartiendo sabiduría, saneando gusanadas oídos Con mi tétrica melodía Enmanaciones antiquísimas, de prosaludmáticos autores Empapando derudiciones a los mortales Empígonos, somos los sacos y santos padres Enseñadores de cabezas, en todas nuestras notas Se desmonta la crudeza, fusilizando procelotos Con megatones de palabra Dejando tu débil coraza, engañitos radioactivos Dios es beligerante, que no creen almisticio Escribiendo con tus cuerpos la cronología del conflicto Apoderándome de las rimas Y haciendo de ellas el pastor más fuerte del hip hop Y fácilmente, se pulcan las letras El vestido más preferido, la crudeza Hemos sido dotados de electronos implantados en nuestros cráneos Cada uno con una letra de destrucción Que desatará cuando llegue a la guerra superada Soy la sombra que tú nunca has visto Así que ten cuidado con lo que haces Porque puede estar atrás de ti en este instante Y sin notarlo, me pintra en sus cuerpos Como psicólogo objeto de diversión para mi espíritu Y con ustedes practico Mi nuevo sistema de destrucción Derrima dos válidas en este sistema Yo, los flemas, no se revenden Los más inmigrantes de ideas Doy de las rimas crudas Sumergiendo tu alma En penumbra se llama al cura Enés no haces cura De la saga pero cruda De la mentalidad agresiva De cinco medio oscuras Oscura Ascura Ascura Al cura ¡Gracias!